Es tiempo de cambio, los avances de Guanajuato en el terreno de la ingeniería, de la construcción y las necesidades de modernización del país exigen de todos, gobierno, empresas e individuos, un mayor esfuerzo de adaptación. En la sociedad actual, el cambio se ha vuelto una constante y las transformaciones en todos los ámbitos de la vida humana suceden cada vez con más rapidez, alterando y modificando el ritmo al que hace algunos años estábamos acostumbrados. Descifrar esa transformación es un reto que a muchos rebasa y, sin embargo, hacerlo es factor clave de la supervivencia. Avanza el que se adapta, progresa el que asimila, crece el que comprende. La flexibilidad para adaptarse a las circunstancias ha sido desde siempre práctica común en Grupo Eco, gracias a su capacidad para evolucionar sin perder sus cualidades esenciales. Grupo Eco es un consorcio empresarial guanajuatense con más de 17 años de experiencia al servicio de la industria de la construcción en México. Conjuntamos a un grupo de empresas dedicadas a brindar soluciones integrales para la construcción de las mejores obras de infraestructura municipal, estatal y federal. El trabajo en equipo, la reinversión constante de las utilidades, el compromiso de mejora personal de cada uno de nuestros integrantes y el propósito de realizar los proyectos con calidad y puntualidad han permitido que Grupo Eco se mantenga dentro de las empresas líderes en la industria de la construcción. Las empresas que integran a Grupo Eco cuentan con una gran trayectoria gracias a la solidez de su infraestructura financiera, a su buena imagen corporativa y a su personal técnicamente capaz. Nuestros colaboradores son la herramienta más adecuada para garantizar la permanencia y fortaleza de nuestras empresas. Siempre con una política de mejora continua, Grupo Eco está a la vanguardia en tecnología y procesos con un enfoque de calidad y servicio al cliente. Adaptamos nuestra operación y procesos todos los días con el objetivo de hacer alianzas de largo plazo con nuestros clientes. Como prueba de este esfuerzo, contamos con la certificación ISO 9001-2008. En Grupo Eco nos caracterizamos por la solidez de nuestras obras y la confianza de nuestros clientes, ya que contamos con empresas que nos dan la fuerza para ser competitivos. Nuestras unidades de negocio son especialistas en urbanización y construcción, estructuras metálicas, concretos premezclados, fabricación de bloc, maquinaria pesada, materiales pétreos, estabilización de suelos. En el desarrollo de asesorías profesionales en estudios de mecánica de suelos, rocas y geotecnia. En el control de calidad de materiales para la construcción. En la supervisión de obras e ingeniería topográfica. En la asesoría técnica integral de proyectos de ingeniería, así como en la construcción de vivienda. Grupo Eco, para operar, tiene agrupadas sus empresas en unidades de negocio, de acuerdo al tipo de actividad que realizan. Consorcio Constructor Eco SADCB Cemento San Sebastián SADCB Industria del Bloc SADCB Proyectos, Supervisión y Control de Calidad del Bajío Consorcio Constructor Eco del Bajío Premezclados con Creco Arenas y Gravas del Bajío SADCB Consorcio Constructor Eco SADCB Somos una empresa especializada en la industria de la construcción, con más de 17 años de experiencia calificada, construyendo obras de infraestructura de todo tipo y magnitud en varios estados de la república. Aunamos el esfuerzo y la experiencia con una mentalidad innovadora y el espíritu de crecimiento de un equipo humano joven y comprometido con su trabajo. Una combinación ganadora que ha ubicado al Consorcio Constructor Eco en una posición de liderazgo en Guanajuato y con presencia en gran parte del país. Entre las obras más importantes realizadas por Eco por la inversión y complejidad en su construcción destacan carreteras y obras de urbanización en Reynosa, Tamaulipas, la edificación de 600 casas para el Instituto de la Vivienda de Monterrey, Nuevo León. Nuestra experiencia nos ha otorgado el suficiente respaldo y confianza para llevar a cabo la construcción de diversos tramos de la vía Bicentenario en la ciudad de León, Guanajuato. Para esta obra en particular se han edificado vialidades alternas, equipamiento urbano, banquetas, agua potable, iluminación, vegetación y drenaje sanitario. El ritmo acelerado y vertiginoso de esta industriosa ciudad nos ha llevado a ser parte fundamental en su desarrollo de infraestructura social, industrial y comercial. El Centro de Espectáculos de la Feria, las oficinas generales del Comité Municipal del PAN, la urbanización, pavimentación y modernización del Boulevard Hilario Medina y la Zona Piel son muestra de ello. Otras obras de gran trascendencia social y pública que hemos construido para los leoneses son los bulevares, cruces peatonales, vegetación y mobiliario urbano del eje circuito metropolitano. En el municipio de Silao, Guanajuato, construimos el puerto interior. Dentro de este Centro Internacional de Negocios, también edificamos el Centro de Distribución ISEG, las oficinas de la aduana interior y las oficinas generales de Guanajuato-Puerto Interior. Además, hemos construido puentes vehiculares y distribuidores viales en varias ciudades importantes del país, como el Distribuidor Vial de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En casi dos décadas de trabajo, el Consorcio Constructor ECO es reconocido por sus clientes como un proveedor confiable, ya que su trabajo refleja la búsqueda de la mejora continua en todas sus actividades diarias para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, proveedores y colaboradores. Para ser competitivos, nos basamos en tres pilares, eficiencia, calidad y organización en todos los órdenes. El Consorcio Constructor ECO es una empresa certificada en ISO 9001-2008 y su sistema de gestión de calidad tiene definido su alcance y aplicación en todos los procesos relacionados con la construcción integral de obras civiles en urbanización y edificación, desde el esfuerzo de promoción hasta la entrega de los proyectos a sus clientes, con la finalidad de lograr su satisfacción mediante la mejora continua. Nuestro portafolio de servicios también incluye la construcción de carreteras y caminos vehiculares, urbanización integral, puentes, edificación en general, bóvedas para construcción pluvial, electrificación alta y baja tensión, rellenos sanitarios. Además, contamos con una planta de asfalto marca ADM portátil, de operación automatizada, con una capacidad de producción de 110 toneladas por hora. Con esta planta asfaltadora, hemos coadyuvado en las obras de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Obra Pública del Estado y de Obras Públicas Municipales. Hoy, más que nunca, nuestra empresa se ubica como una de las más importantes constructoras en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato. Somos una empresa dedicada a la fabricación de concreto industrializado, que opera bajo el concepto de alto desempeño, incrementando constantemente su nivel de competencia y rentabilidad. Nuestra compañía inició actividades en junio de 2005, con el firme objetivo de ser una alternativa confiable y eficaz para cubrir las necesidades de concreto en la región. Contamos con tres plantas dosificadoras de concreto estratégicamente ubicadas, equipo de dosificación de alta tecnología, unidades revolvedoras y suficiente equipo de bombeo con diferentes alcances para proporcionar un servicio económico, confiable y oportuno, garantizando la total satisfacción de nuestros clientes. De acuerdo a las normas mexicanas de concreto, producimos 100.000 metros cúbicos de concreto equivalentes a más de 35.000 toneladas de cemento al año, con lo que satisfacemos la creciente demanda de las compañías constructoras en la ciudad. Comprometidos en ofrecer el mejor producto a nuestros clientes, en nuestro laboratorio de control de calidad se llevan a cabo todas las pruebas al concreto, de acuerdo a lo marcado en las normas mexicanas, y nuestras prensas y básculas se encuentran calibradas por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto y por la Profeco. En Concreco controlamos exhaustivamente cada fase de nuestros procesos de fabricación de concreto, para garantizar los más altos niveles de calidad. Para lograr la satisfacción total de nuestros clientes, nuestra calidad y nuestros programas de mejora continua, están avalados por la certificación ISO 9001-2008 y por los más de 200 clientes en todo el estado que confían en nosotros. El éxito de Concreco no se basa únicamente en su concreto, también contribuye la calidad humana y técnica de nuestro personal, que se entrega día a día a su trabajo para cubrir las expectativas de nuestros clientes. Industria del Block SADCB Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de vibrocomprimidos de concreto que produce una gran variedad de blocks en diferentes colores y medidas, con opciones decorativas, como Block Cara de Piedra, Block Pesado, Block Ligero, Tabicón Pesado, Tabicón Ligero, Adhoquin, entre otros. Nuestros productos cumplen con las normas vigentes, ya que nuestros procesos de producción se rigen por un estricto control de calidad llevado a cabo en nuestros laboratorios, los cuales están equipados con tecnología de punta. En InBlock, contamos con dos plantas de fabricación y distribución ubicadas en León y Puerto Vallarta, Jalisco. Nuestro inventario y la producción de 1.800.000 blocks al mes nos permite optimizar nuestra capacidad de respuesta con nuestros clientes. Casas Geo, Omex, Pulsa, Corporación MDM, Grupo BGI, Hoteles Mayan Palace y Viviendas del Rincón, entre otros, son algunos de los muchos clientes satisfechos con nuestros productos. Arenas y gravas del Bajío SADCB. Somos una empresa especializada en la venta de material pétreo, grava, arena, sello, tepetate, etc. Contamos con el equipo más grande de acarreo y parque de maquinaria pesada en el centro del país, lo cual constituye un valor agregado muy importante para nuestros clientes y obras. La demanda actual nos ha permitido incrementar el suministro de material a granel con la calidad que el cliente necesita para la construcción de obra pública y privada, así como para las empresas fabricantes de blocs y concreto. En arenas y gravas del Bajío, contamos con una gran variedad de maquinaria, además de dos plantas trituradoras de piedra, bancos de arena, grava y tepetate, plantas de asfalto, moderno equipo de transporte, consorcio constructor eco del Bajío SADCB. Somos una empresa especializada en el cálculo, fabricación y montaje de estructuras metálicas que nace ante la necesidad de satisfacer la demanda de infraestructura, tanto del sector privado como el público, integrándonos como una empresa seria, responsable y comprometida con la calidad de la construcción de todo tipo de estructuras de acero, con personal altamente calificado y con experiencia en los más importantes proyectos de la región. Eco del Bajío se consolida como la mejor empresa del ramo, estando siempre a la vanguardia en equipo, maquinaria y herramienta, tanto para la fabricación en taller como para montaje, brindando así el mejor servicio. Algunas de nuestras principales obras son Parque Tecnológico de Monterrey, Centro de Distribución del ISEG, Monumento Escultórico Antorcha Bicentenario, Oficinas Administrativas y Salón de Eventos del Partido Acción Nacional, Oficinas Corporativas del Puerto Interior de Guanajuato, Caseta de Ventas para el Fraccionamiento Los Héroes León, Ampliación el Patio de Maniobras de Impulsora de Bolsas S.A., Barandales de Protección del Distribuidor San Francisco del Rincón, Línea de Agua Potable, Sifones, Barandales, Puentes Peatonales, Pailerías y Herrerías de Imagen Urbana en los acuaféricos 48 pulgadas y 36 pulgadas de los Puentes La Luz y Puente Vertis Baltierra, respectivamente. Fabricación de canastillas para vialidades en el Puente La Luz y Puente Vertis Baltierra, en el Boulevard Delta y en los fraccionamientos Punta del Este y Los Héroes León. Además, contamos con la renta y venta de andamios. Actualmente, Consorcio Constructor Eco del Bajío trabaja en la construcción y colocación de la herrería y escaleras metálicas del Hotel Hoogyard by Marriott Polyforum, León. Cementos San Sebastián S.A.D.C.B. Somos una empresa distribuidora de cemento a granel de las mejores marcas en la industria de la construcción. En Cementos San Sebastián vivimos una etapa de transformación, de especialización y de mayor compromiso con nuestros clientes. Nuestra empresa continúa preparándose para ofrecer a nuestros clientes el mejor precio, la mayor calidad y el menor tiempo de entrega. OICOS. Proyectos, Supervisión y Control de Calidad del Bajío S.A.D.C.B. Somos una empresa dedicada a la elaboración de proyectos de arquitectura, urbanización, paisaje, interiorismo, ingeniería, puentes, carreteras e instalaciones de todo tipo, la cual reforzamos al incluir un área de dirección y supervisión de obras. Asimismo, contamos con el respaldo de nuestra área de laboratorio de mecánica de suelos, rocas y geotecnia y de control de calidad de materiales para la construcción. También ofrecemos el servicio de asesoría en estabilización de suelos, estabilidad de taludes, suelos expansivos, colapsables, dispersivos y especiales. Nuestra empresa está certificada por la Dirección de Obras Públicas de León, Guanajuato y actualmente trabajamos para acreditar nuestro laboratorio ante el EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, en el ramo de la construcción. En cada una de las empresas filiales de Grupo ECO, buscamos establecer la mejor relación con nuestros clientes, a fin de lograr su confianza total en todo el proceso, desde la generación de ideas hasta la entrega del producto o servicio acordado. La sinergia desarrollada entre las distintas empresas del Grupo ECO ha permitido que nuestro capital humano asegure la calidad y aplique todo su profesionalismo en cada uno de los proyectos en que participa. Acérquese a nosotros. Todas nuestras empresas están a su disposición y nos adaptamos a las necesidades de cada proyecto, trabajando para usted de manera independiente o en conjunto, con el único fin de que su obra sea todo un éxito. Por todo esto y muchas obras más, Grupo ECO es líder en soluciones integrales para la construcción.